Tú me enseñaste a volar con alas de pajarillo, cuando no era más un niño, sin miedo a la libertad. Me envejeceré hasta más, amigo, hermano, maestro, siempre como un padre nuestro, en boca de algún chaval. La ropa del corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, algo de ti llevarás. La ropa del corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, tú me enseñaste a volar. Tú decidiste volar, dejando bien a todos, cada cual tuvo a su modo, su sueño de libertad. Nunca he podido olvidar, aquella lección pequeña, cada cual es lo que sueña, sueña un poco cada cual. La ropa del corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, algo de ti llevarás. La ropa del corazón, te ha robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, tú me enseñaste a volar. La ropa del corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, tú me enseñaste a volar. La ropa del corazón, te ha robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, algo de ti llevarás. La ropa del corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, tú me enseñaste a volar.